¿Qué demonios pasó con la nueva serie de Spider-Man? Antes conocida como Freshman Gear y ahora titulada Friendly Neighborhood Spider-Man, o sea, el famoso apodo del personaje en los cómics. Fue en 2021 cuando se anunció y en 2022 conocimos un poco más de su estilo, además de los personajes. Sin embargo, a pesar de las expectativas de los fans, no se ha revelado mucho de manera oficial. Esto ha generado múltiples dudas e incertidumbre en el proyecto, aunque bajita la mano ya tenemos un grupo considerable de información que siento es importante destacar. Vamos a recopilar algunos de los datos más importantes hasta el momento. Gran parte de las cosas mostradas vienen directamente de los eventos como la Comic-Con o la D23, aunque a modo de filtraciones, de parte de los asistentes, porque Marvel no ha soltado siquiera un teaser trailer. Lo que por cierto ha preocupado a todos, y no estamos seguros del motivo exacto, especialmente porque se tenía previsto que se lanzara este año, pero ya entrados en noviembre, no hay nada. De hecho, uno de los rumores más fuertes era que llegaría el 2 de noviembre, o sea, en escasos días. Pero el escritor y productor Jeff Trammell salió en Twitter a desmentir esto, aunque el eco ya había sonado en internet. Sin embargo, todavía se tenía esperanza de verla a finales de año, pero Marvel sigue en silencio total. Mientras escribo esto, por cierto, en Twitter Screen Time reveló que acorde a unos documentos filtrados de Disney, la producción llegaría el 25 de enero de 2025. Esto suena lógico porque tendríamos un estreno cercano a la fecha estimada más conocida, pero otra vez, hasta no ver algo oficial del propio Jeff o de Marvel, no le hagan mucho caso. Aunque, a opinión personal, viendo que lleva tanto tiempo en producción, no se me haría extraño que termine siendo cierta, pero habrá que ver. Esto lo digo porque hace unas semanas ya se había revelado que habría un cómic precuela de la serie, mismo que llegaría el próximo 11 de diciembre. Ya conocemos su portada, con un Spider-Man usando su traje casero. Y aunque ya lo conocemos de sobra, cabe destacar que es la primera vez que se muestra de manera oficial. En esta historia se promete que nos revelarán cómo es que Peter Parker construyó su disfraz y seleccionará su nombre de superhéroe. La miniserie constará de cinco números, y correrá a cargo del escritor Christos Gage y el artista Eric Gapstor, además de una portada con el arte de Leonardo Romero. Otros detalles importantes es que aquí veremos la presentación de diferentes personajes secundarios y algunos villanos que veremos dentro de la animación. Servirá prácticamente para darle contexto al mundo, eso es todo. Y sí, como se habrán dado cuenta, estamos ante otra adaptación del Hombre Araña con un entorno de personajes jóvenes para la chaviza actual. O sea, lo mismo que han estado haciendo durante los últimos años. Quiero suponer que para contrastar lo más posible con el de PlayStation y el de las cintas animadas de Sony, no tengo idea. Pero esto es algo que Marvel ha repetido desde hace más de una década en diferentes producciones y parece van a continuar con lo mismo. La animación de la serie utilizará el estilo self-shaining con un 3D que nos recuerda al videojuego de Ultimate Spider-Man, con colores que tiran a historias clásicas de los 60. Corre a cargo del estudio japonés Polygon Pictures. Y acorde a algunos videos que se han mostrado por ahí, veremos un estilo que tendrá unas transiciones parecidas a las de la viñeta de un cómic. El estilo de los personajes tendrá un contorno marcado que los diferenciará de los fondos y habrá colores pastel que serán los encargados de darle todo el estilo. Si bien se vendió como una especie de Wattip del personaje presentado en el UCM, lo cierto es que todavía muestra esos problemas contractuales entre Marvel y Sony. Para empezar, Tom Holland no interpreta al héroe. Bueno, esto quizás sea porque cobra mucho, no lo sé. Pero ya vimos que parecen tener problemas con utilizar elementos de estas producciones conjuntas. En este caso el papel se lo dejaron al actor Hudson Thames, que ya lo hizo en la serie de Wattip. Fue un buen trabajo, ya que se asemeja bastante al de Tom Holland. Eso en inglés, aunque si hablamos del lado de Latinoamérica, habría que pensar en que, por ejemplo, seguramente van a respetar las voces de los personajes de las películas, quizá Alberto Bernal como Peter Parker o Beto Castillo como Strange. Aunque eso es especulación mía, habrá que esperar. Y ya que estamos hablando de magos, según lo mostrado veremos diferentes personajes que servirán de apoyo para diferentes aventuras. Primero con Daredevil, que tendrá de vuelta a Charlie Cox, Doctor Strange y Iron Man. Aunque si este último les preocupa, tranquilos, porque parece el papel de mentor correrá a cargo de nadie más que Norman Osborn. Además, veremos a un personaje recurrente que será Nico Minoru. Una chica con orígenes místicos que, de hecho, no interactúa demasiado con el personaje en los cómics, pero parece tomar importancia aquí. No solo como un aparente interés amoroso, sino que los poderes de Peter aparecerán porque una araña llega de un portal de Doctor Strange y la chica podría estar involucrada. Bastante cambiada la cosa y rara, porque se alejan del enfoque científico al que nos tienen acostumbrados. Además está el tema de los villanos, donde veremos una plantilla bastante clásica encabezada aparentemente por Otto Octavius, Rino, Scorpion, Camaleón y muchos otros. Un vistazo que ya vimos en acción viene directamente de la D23, donde se mostró a los asistentes lo que parece ser la intro de la serie. En el clip podemos notar como Peter conoce a Nico, además de un momento en el que la araña lo muerde en el cuello, similar a lo que sucedió en la versión de The Amazing Spider-Man. Lo curioso es que el tema principal es el mismo de la serie de 1967, creado originalmente por Paul Francis Webster y Bob Harris. No es la primera vez que se hace esto, ya que, por ejemplo, tuvimos un cover épico en la serie de los 90 con una guitarra deliciosa. Tengo un top de intros de series del arácnido para quien lo quiera checar terminando este video. El gran diferenciador es el estilo hip hop que personalmente le queda al pelo, aunque la mezcla de audio me recordó mucho a la versión de Apolo 440 del videojuego de Playstation 1. Y ya, eso es todo. Marvel no ha lanzado absolutamente nada oficial, de hecho todo lo que conocemos fue gracias a las filtraciones de los mencionados eventos, y es todo. Por ahí se confirmó una segunda temporada, aunque primero debemos ver el recibimiento, pues, de nuevo, estamos ante un producto del que sabemos muy poco. Esperemos y se estrene pronto. Ahora, ¿qué es lo que opino de esta situación? Bueno, a modo personal puedo decirles que se nota hay algo que les preocupa, de lo contrario ya habríamos visto siquiera un teaser. Honestamente, la situación en específico me es indiferente, aunque con la aparición de Spider-Man de los 90 en X-Men 97, seguro que fue una bomba que trataron de evadir, ya que el público inmediatamente solicitó el revival de esa vieja producción, pareciendo que ya no les interesaba esta, a pesar de que la propuesta personalmente me parece interesante. Aunque, a ver, la misma no descarta que ambas puedan existir como alternativa una de la otra, quizá esta para un target más joven y aquella para los veteranos, pero es cierto que Marvel no acostumbra a hacer eso. Llevamos ya un buen rato sin una verdadera serie de Spider-Man, en especial tras el raro recibimiento de la serie Marvel en 2017, así que esta podría ser la oportunidad perfecta para refrescar la marca. Además, no sé, pero siento que también está el factor comparativo con Across the Spider-Verse, la cual ya se ha coronado como la versión animada definitiva, por lo que aunque se entiende que la producción de esta cuenta con un presupuesto menor, los zapatos que debe llenar son enormes. Espero veamos algo de esta serie pronto, porque de hecho me está generando demasiada curiosidad tanto la estética como los personajes, y contraria parte a las reacciones iniciales, ahora me siento más expectante al saber que no será una producción que forme parte del canon central del UCM. Siento que ya pasamos esa etapa donde todo debía estar conectado, y hemos encontrado un aprecio interesante en historias individuales que tengan valor por sí mismas. X-Men 97 me pareció una gran forma de reavivar el interés por el apartado animado de Marvel, y espero de todo corazón que Spider-Man Your Friendly Neverhood termine bien. Ojalá la próxima vez que hablemos de esta sea con un trailer, pero por ahora me gustaría saber tus opiniones de la misma en la caja de comentarios. No olvides suscribirte para más contenido de Spider-Man y otras cosas interesantes. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos. ¡Suscríbete al canal!